Se discute sobre el subsidio para las pymes ante el alza del salario mínimo, particularmente en estas condiciones económicas y la Asociación de Emprendedores de Chile llega a un acuerdo con el gobierno, también hay otras organizaciones que llegan a ese mismo acuerdo que no es totalmente aprobado por las pymes en nuestro país, pero discutimos, conversamos sobre los alcances del acuerdo y cuáles podrían ser las mejoras que se pueden hacer a esto con Marcos Rivas, que es presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Marcos, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Marcos, a ver, primero, ¿cómo fue la conversación con el gobierno ayer y en qué consiste el apoyo que está proponiendo el gobierno para las pymes? Bueno, el gobierno propone un subsidio que venga a ayudar a emprender las pymes en el alza del salario mínimo, un alza del salario mínimo que comienza ahora en el líder del gobierno, que parte en mayo. Entonces, lo que proponía el gobierno era un alza escalonada que tuviera variaciones en función de la inflación. Entonces, lo que a nosotros no nos había gustado de la propuesta del gobierno es que era un subsidio que era distinto. O sea, todos los meses las pymes recibían distintos montos. Entonces, una de las cosas que nosotros le pedimos ahí al gobierno y que no estábamos de acuerdo tenía que ver con esa variación. Nosotros creíamos que es mejor comunicarlo y también para las pymes tener claro que es un monto fijo. Entonces, esa es una de las cosas que ayer negociamos. Y segundo, tiene que ver con el presupuesto. Originalmente el gobierno tenía un presupuesto, por lo menos lo que nos mencionó el ministro, de 51.000 millones. Nosotros le pedimos que lo ampliaran a 60.000 millones. Principalmente para tener mayor cobertura en el caso de que apliquen altas pymes. Y segundo, por tener cobertura de la inflación. Ahora, ¿satisface el punto de que sea un ingreso fijo? Es mucho más sencillo de comunicar y mucho más fácil probablemente para el empresario administrarlo. Saber que cuenta con un subsidio fijo de aquí hasta diciembre. ¿Cuánto cubre? ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo se enteran esos 22.000 pesos? Porque aquí hay el alza de la inflación, que es importante en el último año, más un aumento real del salario mínimo. ¿Cómo se calculan esos 22.000 pesos y qué parte cubren? Porque se entendía que las pymes se hicieran cargo de la inflación y que el gobierno se hiciera cargo del aumento real del salario mínimo. No sé si ese principio se termina cumpliendo. Lo que pasa es que el gobierno llegó con una fórmula, con una fórmula que aplicaba todos los meses. Entonces lo que nosotros hicimos fue al final, no entregó una tabla con un estimado de las cuotas. Entonces nosotros lo que hicimos fue promediarlo. El gobierno tiene una estimación de tener un alcance de cerca de 400 y tantas mil personas que podrían aplicar este beneficio, de cantidad de empleados que podrían aplicar este beneficio a través de, como los beneficiarios son empleadores, a través de 200 y tantas mil empresas. Entonces, en función de esos números, sacamos cálculo y empezamos a simplificar al final la fórmula. Pero independiente de eso, lo que nosotros le transmitimos al ministro, que nosotros entendíamos que al final esto es una política pública que está comprometida en campaña y es una transformación social que ellos quieren cumplir. Entonces nosotros entendemos que también el alza del salario mínimo tampoco viene a hacer riesgo a los trabajadores y sobre todo trabajadores que trabajan con los emprendedores de las pymes. Nosotros entendemos que esto es una ayuda, que esto viene a mejorar un poco, un salario que es bastante bajo. Pero la situación que nos complica a nosotros como emprendedores de pymes es la situación del endeudamiento que tenemos, etc. Entonces lo que nosotros le pedimos al ministro y general al gobierno ayer es que independiente de que lográramos un acuerdo, hubiera un compromiso que fue el que firmamos ayer con urgencia y con sentido de urgencia, tratar problemáticas como endeudamiento de FOGAPE, endeudamiento de deudas de IVA, de renta, de patentes comerciales, ley de pago a 30 días, modificación a la ley de compras públicas, de manera de que en el conjunto de cosas le demos un sentido de urgencia a las problemáticas que tienen las pymes. Entonces nosotros, de cierta manera, logramos ayer darle un respaldo al gobierno y no entramparlo en esta política pública que quiere impulsar, y ahora obviamente tiene que tener apoyo del Congreso, pero quiere impulsar para mejorar el sueldo mínimo. Nosotros entendemos el esfuerzo que hace el gobierno de disponer cerca de esos 60.000 millones de pesos para entregar un subsidio a los emprendedores de las pymes. Nosotros tratamos de simplificar esto y ayudarlo con el compromiso de esta otra agenda. Y ese es más o menos el acuerdo. Es decir, independiente de que logramos simplificar esto y que sea simple para los emprendedores de subsidio, no nos entrampamos tanto en negociar y profundizar, llevar este subsidio a, no sé, a 100.000 millones que nosotros entendíamos que no lo tienen. El ministro seguro que en el Congreso esto va a entrar a la discusión y se le van a pedir una serie de cosas que va a hacer que esto, no sé, el gobierno con Hacienda van a tener que ver si se va a ampliar el presupuesto o no. Pero nosotros lo que nos enfocamos es girar un acuerdo marco. Es decir, nosotros apoyamos al gobierno, lo apoyamos y le damos un voto de confianza al ministro, apoyándolo con esta política pública. Nosotros lo que tratamos de hacer ayer es simplificar la política pública a base de nuestros emprendedores de pymes y ampliar el presupuesto, pero con el compromiso de abordar con sentido de urgencia todos nuestros problemas. De esta otra agenda. Estamos con Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. ¿Cómo funciona este mecanismo? Porque en rigor se está creando un mecanismo en este caso. Si un empleador contrata a un trabajador el 1 de junio, ¿también adquiere el subsidio o solo para trabajadores que están vigentes, contratados al 1 de mayo? A ver, sí. Hay una serie de requisitos o exclusiones que también los discutimos, que el ministerio tiene que precisar. Pero los que van a aplicar, entiendo, y fue lo que conversamos ayer, son los trabajadores contratados hasta el 2021, hasta, entiendo, diciembre del 2021. No aplican, entiendo, los contratados desde enero al 2022. ¿Y por qué eso? La verdad que lo que pretende el ministro, y fue lo que nos transmitió, es hacer cambios significativos a trabajadores, por lo menos un periodo de tiempo trabajando en las pymes. Hay una serie de información y detalles que yo creo que están todavía en zona gris y va a tener que ir de aquí a mañana, porque el proyecto, yo entiendo que lo terminan de escribir en viernes mañana. Nosotros lo que negociamos son, llegamos a hacer todos los acuerdos mínimos de este proyecto. Ayer salieron una serie de conversaciones, como por ejemplo el gobierno ayer nos manifestó quiénes no calificaban, por ejemplo ellos querían poner una exclusión de que no puedan participar o no puedan aplicar empresas de personas jurídicas, que están compuestas por personas jurídicas, que solo estén compuestas por personas naturales. Entonces, entramos en una serie de conversaciones ayer, tuvimos cinco horas conversando, tratamos de abordar la mayor cantidad de detalles, pero por lo menos lo que se nos explicó ayer es que podrían aplicar trabajadores que estén contratados hasta, entiendo, diciembre del 2021. Hasta diciembre del 2021. Y otro factor, trabajadores que están contratados a diciembre del 2021 por 3.50 recibirían este subsidio, la empresa recibiría este subsidio, pero si un trabajador gana 3.60 o está contratado por 3.70, ¿no recibiría el subsidio? ¿O sería una cuestión progresiva? Entiendo que hay una banda de trabajadores que pueden aplicar este subsidio. Ya, no solo los que están por el mínimo. Sí, entiendo que están entre 50 y 420, 450, por ahí. Hay una banda de sueldo mínimo que pueden aplicar, es decir, 350 cerrado o no. Eso es lo que fueron los que explicaron. Y en esa banda pueden aplicar. Ahora, ¿es raro lo de que sea hasta diciembre del 2021? Porque en rigor, de alguna manera, por último, si se aplicara a trabajadores nuevos contratados, de alguna manera incentivaría el empleo, ¿no? Que es una cuestión más o menos necesaria, ¿no? Sí, pero mire, yo creo que, por eso, una cosa es lo que propone el gobierno y otra es lo que termina pasando después en el Congreso, porque esto tiene que pasar por la Comisión de Trabajo. Debiera pasar por la Comisión de Trabajo. Ayer lo que conversamos es que esto vaya en un solo proyecto, es decir, el proyecto de salario mínimo más el subsidio vaya en un solo proyecto, no en dos proyectos, y eso debería pasar por la Comisión de Trabajo. Y ahí en la Comisión de Trabajo, nosotros, por ejemplo, el día lunes ya tenemos reuniones, estamos coordinando reuniones con el diputado Undurraga y con el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para ya empezar a conversar, y ya nos están pidiendo la opinión respecto a esta situación. Entonces, yo creo que uno, van a haber varias zonas de crisis que van a quedar, que seguro va a enviar el gobierno a la Comisión de Trabajo, a la Comisión de Trabajo, seguro los diputados van a invitar a la mayor cantidad de organizaciones para pedirle la opinión. Seguro que los mismos integrantes de la Comisión de Trabajo le van a hacer indicaciones. Entonces, viene todo un proceso de indicaciones que van a tener que negociar con el gobierno para que el gobierno los votos de este proyecto. O sea, Marco, usted como presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, en el fondo le está dando un cheque en blanco al gobierno en términos de, o un voto de confianza, digamos, al gobierno en términos de la tramitación de este subsidio. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, junto con el resto de los gremios que firmamos, más que dar un cheque en blanco, hoy día lo que queremos es obviamente construir la paz social. Nosotros podríamos perfectamente habernos negado y haber estado nuevamente en presa reclamando que el gobierno no está haciendo lo que le estamos pidiendo. Pero también entendemos la situación del país. El país está en una situación compleja, una situación económica compleja, una situación social compleja, en donde estamos constantemente enfrentados a una serie de situaciones. Y lo que nosotros queremos también es que haya mayor paz social para que esa mayor sentidumbre también impacte positivamente en la economía. Nosotros queremos hacer un aporte y contribuir. Obviamente que es un voto de confianza que le estamos dando al ministro Grau y esperamos que también el ministro nos retribuya con sentido de urgencia a todas las problemáticas que hoy día enfrenta nuestro sector. Pero tampoco teníamos dos opciones. O sea, seguir un camino a seguir no creyendo en el gobierno y no contribuyendo tampoco en la paz social y seguir reclamando por los medios de amistad al gobierno o que las pymes no apoyen al gobierno de cara al Congreso, también ponen peligro el proyecto salario mínimo. Los votos tampoco están asegurados. Hoy día los emprendedores de las pymes tenemos un respeto a la ciudadanía como una de las instituciones con mayor apoyo de la ciudadanía. Es la lógica de confianza en las instituciones. Entonces, también está en juego un proyecto social que nosotros entendemos que viene a generar más paz social. Entonces, nosotros queremos creer y queremos confiar en el gobierno. Eso fue lo que hicimos de cara a contribuir o ser un aporte y esperamos que el gobierno nos cumpla en el compromiso. Y el presidente también. Le pedimos ayer al ministro que queríamos... Nosotros le enviamos una carta al presidente. Pidiéndole una reunión de manera de empezar a avanzar en todas las problemáticas que tiene nuestro sector. Pero también queremos hacer una contribución social a la situación del país. Marcos Rivas es presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile y es parte de los gremios de pymes que ha firmado el acuerdo con el gobierno para un subsidio para el salario mínimo de 22 mil pesos de aquí hasta el mes de diciembre. Marcos, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días.